¿Fuiste con la policía? ¿Por qué no pones atención a lo que te digo, Murat? ¿Eh? Dime qué más podía hacer, amigo. No he tenido noticias de Zeyda. Creo que me estoy volviendo loco. ¿Y? ¿Qué dijo la policía? Ellos mintieron, porque Zeyda es una buena persona. No puede ser lo que ellos dicen. No puede haber hecho esas cosas. ¿No puede haber hecho qué? Dime qué te dijeron, Murat. Ella... me dijeron... es que dijeron que es una criminal, ¿sabes? ¿Qué? Pero, desde luego que es una mentira. Por favor, no lo creas. La confunden con otra persona. Eso... es lo que yo creo. Así que una criminal. Espera, no vas a creer esa mentira, ¿verdad? Oye, tú la conoces perfectamente. ¿De qué la acusa la policía? Ellos dicen que es una estafadora. Aunque, tú sabes bien que eso no puede ser cierto. Ya te dije que deben de estarla confundiendo. Están equivocados. La Zeyda que conocemos no puede haber cometido un delito. Es una chica decente. ¿Qué le sucede, papá? ¿Se puede saber lo que hiciste? Oye, cálmate. ¿Qué hiciste, idiota? Dime. Espera, papá. Papá, espera. Toma. Así que es una chica decente. ¿No nos echaron de esa casa por su culpa? No me llames padre. Contrólate, por favor. Déjalo que hable. Sí, papá. Zeyda no tuvo nada que ver. Fue la gente al que nos engañó. Te mataré a golpes, Murat. Dime, ¿quién le dio el dinero de la renta? ¿Quién confió en ella sin vergüenza? Oye, ya basta. ¿Quién fue, idiota? Por favor, deja de golpearlo. Hercuz, no te metas. Robó nuestro dinero, idiota. Y ahora la defiendes. Como puedes, Murat. Pero, papá, es que tú no la conoces. Te aseguro que no es así. ¿Ah, sí? Cuando se encuentra con un idiota como tú, lo deja en la calle. Tú eres esa clase de idiota. ¡Ya me tienes harto! Ya, papá, deja de golpearme. Ya cállate, idiota. Ya, Bésil, cálmate, por favor. No sigas. Y ahora, por si no fuera suficiente, te enteraste, Murat, de que el arpí es una delincuente. Y no me habías dicho nada. ¡Toma esto! A ver, idiota. Ven acá, pedazo de imbécil. ¡Ya basta, papá! ¡Me vas a lastimar! No me dijiste que eres estafadora. ¡Eres un pedazo de idiota, Murat! ¡Eres una idiota! ¡Te voy a matar, Murat! ¡Tapaya, deja de golpearme! Cállate ya. Eres una basura. Te mereces todo lo que ella te hizo. Y espero que te lastime más. Pero que a mí no me perjudique. No eres más que un pedazo de idiota. Me avergüenzo de ti. Está bien. Ya pasó. Ven aquí. Vamos. Anda. Anda. Y no le hagas caso, ¿eh? Ya no te preocupes. Tranquilo. Es una idiota. Ya nos quedamos sin casa por su culpa. No sé cómo puede ser posible que todavía la esté defendiendo el idiota. ¡Pu! Siempre me insulta. Y me golpea. No puedo entender por qué me trata tan mal. Tranquilo. Lo hace porque se preocupa por ti, Murat. Es tu padre, ¿entiende? No quiere que sufras. ¿Me tiene que golpear? Cada vez que se enfada por algo, me golpea. ¡Hala! Y ya no soy un niño, Erkut. Y claro que no lo eres. Eres dueño de tu propio negocio, ¿verdad? Pues no lo creo. Bueno, iré a hablar con la policía. Estoy seguro de que debe haber un error. Oye, ¿a dónde crees que vas? ¡Ah, por alá! Haces todo lo posible por darle la razón a tu padre. ¿Qué ganarás con hablar con la policía? ¿Crees que dirán algo diferente? No te preocupes. Yo me haré cargo de arreglar todo esto. ¿Qué harás, amigo? Oye, tú sabes perfectamente que yo tengo muy buenos contactos, ¿verdad? Muy fácil puedo conseguir la bitácora de llamadas de Seida. ¿En serio lo harías? Claro que sí. No es algo difícil. Sabremos con quién ha estado hablando. Y luego la localizaremos, Murat. Oye, ¿y por qué no me dijiste que podías hacer eso antes, eh? Escucha, yo quiero verte feliz. No me gusta que estés rogando. Debes estar actuando con dignidad. ¿No crees? Pero al ver que estás tan triste, entonces... no me queda más remedio que apoyarte como mi hermano. Eres un gran amigo. Eres como un hermano. Ah, qué muchacho. Dame su número de teléfono para comenzar a buscarla. Sí, desde luego. Seis, ocho. Cuatro, dos.